Hola, soy Alejandra Coglan y estás en mi casa, que es tu casa. Ya te enseñé a pintar los malvaviscos, ¿te acuerdas qué padre video? ¿Cómo nos divertimos con las combinaciones de colores? Ahora busca cómo vamos a azucarar los malvaviscos, ve qué bonitos se ven. Los puedes azucarar en blanco y los puedes azucarar en color. Pero hoy, hoy, hoy te voy a enseñar qué lindos arreglos puedes hacer. Muy sencillos, jugando un poco con las combinaciones, jugando con los frascos. Este es un florerito muy sencillo que compré. Este es un frasco reciclado de estas vinagretas que vienen en frascos cuadrados. Y pues para taparle lo del frasco B, la rosca le pusimos aquí un listoncito. Hicimos ahí una combinación diferente y abajo le pusimos arena. Y este es un frasco reciclado de perfume que me encantó porque es así azulito. Y entonces dije, ay bueno, ¿por qué no? Se vería lindo para un bautizo, para una primera comunión. Yo creo que son unas ideas muy padres. Pero ahorita te quiero enseñar rápidamente nada más cómo armar estas banderillas. Que yo creo que es algo que a lo mejor ahorita no te acuerdas muy bien. Entonces, ¿qué necesitas? Malvaviscos ya pintados y azucarados. Ve los videos de cómo pintarlos y cómo azucararlos. Los palitos un poquito mojados. Porque lo que pasa es que cuando pones el palito sin mojar, se destroza muy feo el malvavisco. Entonces, bueno, vamos a hacer una banderillita para este arreglo, que es un arreglo que quedó lindo. Entonces, como ya está mojado, corre muy fácilmente. Entonces, lo vamos a hacer en tres colores. Vamos a poner lila, rosa y para rematar un blanco que se ve bien bonito. Parece así como un cubo de hielo. Y ve, se ve bien bonito. Es un arreglo muy simpático. Este te queda muy bien y yo creo que lo puedes usar muchísimo en el negocio, en casa, para tus recuerdos. Y pues ya sabes, soy Alejandra Coglan. Y si te gustó este video, por favor avísanos. No dejes de seguir mi blog, mi Facebook, mi Twitter. Y recuerda, estamos contigo y queremos compartir. Soy Alejandra Coglan y estás en mi casa, que es tu casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!